La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, aquí en la sección 44, nos manifestamos hoy con esta toma de esta institución para mandar un mensaje muy claro al gobierno federal y al gobierno estatal. En el tema nacional tenemos puntos que nos afectan todavía y me refiero a la reforma educativa. Aún no se han trabajado el tema de las leyes secundarias, que es lo que viene a ser la parte toral en los estados. En Durango existen huecos aún donde nos siguen afectando para incrementar, para acceder a una plaza o bien para garantizar la estabilidad laboral. Es el tema nacional y desde luego seguir repugnando porque la educación pública se sigue manteniendo. No queremos que metan las manos aquí los empresarios, los grandes consorcios, la OCDE, no. Y bueno, afortunadamente tenemos interlocución directa con el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. La CENTE tiene puerta abierta ahí y es escuchada ahora sí y pues tomadas en cuenta sus propuestas. ¿Qué respuestas ha tenido de parte del presidente? Mire, pues por ejemplo la caída hacia la reforma educativa. Se le está dando la forma para que las leyes secundarias vengan a beneficiar y no estar entorpeciendo muchas veces con esos candados. ¿Qué otra? Pues la no represión. Antes a cualquier marcha había amenaza, había llamado o bien había encarcelamiento. Decían que la reforma educativa no pasó nada. Pues como canijos que no, hubo muertos, hubo encarcelados, hubo represión, hubo todavía algunos con procesos ante la justicia. Aquí no es la excepción. Habemos gente, tenemos esa parte. Y pues el llamado es a que las cosas se sigan dando bien, ¿no? ¿Qué puntos esenciales deben de contener estas leyes secundarias, además de eliminar los candados? Bien, pues por ejemplo la revisión de la estructura ocupacional. O sea, cuántas gentes, cuántos grupos, cuántos elementos necesitas. El profesiograma. Hay compañeros que estaban dando alguna asignatura. Por ejemplo, los matemáticos es cantadita y diseñada para los contadores, pero de repente salen ya del perfil y ya no pueden dar ellos clases. Entonces, ese tipo de revisión nacional y tanto local. En lo local, pues claro que vamos a hacer un llamado para que los quinquenios que son ahorita el tema en los maestros, se nos dé lo justo. O sea, no puede ser que digan que igual va a recibir un maestro que tiene 30 años, es decir, 6, 5 años y con una aportación y con una aportación que merece, conforme a lo que dio, a que reciba lo mismo que un maestro que tiene 5, 10 o 15 años, ¿no? O sea, están diciendo que una aportación para todos igual y que están negociando, que están trabajando, pues ya pasaron 2 años o 3 y no ha habido nada de esto. Vamos a tomar ahí esta mesa, vamos a hacer lo conducente ante el señor gobernador para que se dé en los quinquenios. Hay compañeros que tienen 6 a 7 años, desde antes de que inició la reforma educativa, antes de que fuera a rango constitucional, que los agarró en ese tránsito. Eran interinos y siguen siendo interinos porque la reforma que se nos impuso, pues los llegó a dañar, fue punitiva totalmente. Vamos a exigir a la secretaría, al mismo gobierno, de que se basifiquen esos compañeros y que se basifiquen todos aquellos que están bajo contrato y aquellos que son encargados de escuelas o de dirección. Hay temas locales y muchos de ellos, muchos de ellos hemos avanzado. El viernes tuvimos mesa con secretaría, aquí con funcionarios de alto nivel. Hubo acuerdos, hubo compromisos y nos estamos dando cuenta que ahorita en la mañana pues las personas a las cuales solicitamos nosotros apoyar, nos fueran removidas o bien les hicieron por ahí algún llamado. No fue así, omitieron dicho acuerdo y yo creo que es un acuerdo institucional. No se hizo y no vamos nosotros a soltar secretaría. Hasta en tanto no avancemos en temas tan, ahora sí que difíciles y que nos lastiman a todos. Por ejemplo, está el...